Entonces, ¿qué es el duelo? Y hablamos de las pérdidas, y podríamos hablar de las pérdidas hasta que nos amanezca. Pero, tenemos que hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un puente, como este. Estamos en una circunstancia y tenemos que cruzar este puente para aceptar esta otra realidad. Una realidad, otra realidad. Y en esta otra realidad hay cosas que no están, de las que sí estaban en esta realidad. En esta realidad teníamos una casa que era nuestra y vivíamos muy bien. Pero, tuvimos problemas financieros, la hipotecamos, se perdió la casa. Y ahorita estamos en otra casa. Es un duelo. Pero hay que transitar. Este es el puente entre donde estábamos y donde estábamos antes y donde estamos ahora. El duelo es el puente para caminar ese camino. Entonces, podríamos decir que el duelo es un mecanismo de defensa emocional para poder afrontar una pérdida. También podríamos decir que es un mecanismo emocional para sanar las emociones. Pero bueno, vamos a entenderlo así. Mecanismo de defensa emocional para poder afrontar una pérdida. También es un proceso de adaptación de la situación A a la situación B. Aquí estaba este integrante de mi familia. Ahora ya no está. Aquí tenía un trabajo donde conocía a todos. Me conocían todos y lo hacía muy bien. Pero llegaba 20 años haciendo ese trabajo. Acá estoy en un nuevo trabajo. Y todo eso que yo tenía conocidos, habilidades, trucos, mañas para hacer bien las cosas, ya no están. Aquí vivía yo con esta persona, mi esposa, mi esposo, mi amante. Y tuvimos varios años y ya nos conocemos. Pero mira, nos vamos a cepillar. Yo me estoy cepillando, ella llena el vaso del agua, saco acá, me pasa el vaso del agua, le arrimo su cepillo a mi pareja y agarra su cepillo. Y como está junto a mí la pasta en automático, parece que estamos en una danza. Nos cepillamos, nos vestimos, nos bañamos, lo cagamos y salimos automático. Es cómodo. Ya dominamos el sistema, lo tenemos controlado. Pero un día me dice mi pareja, ¿tienes tele? Sí, pues ahí te ves. Porque yo ya me voy, ya me fui. Y de esta situación donde compartías una vida con esa persona, a esta otra situación donde ya no está. Lavarse los dientes es horrible, ¿sí? Porque ya no está esa persona. Entonces hay que transitar este puente que llamamos duelo y adaptarnos. Una pérdida de control, claro. ¿Sí? Ya lo dijimos hace un rato. Un retroceso en nuestra estructura de control. ¿Sí? Mi esposa se cargaba, a lo mejor se fue y me quedé con los niños, o mi esposo, y me quedé con los niños. Ahora, él los iba a buscar a la escuela, o ella los iba a ir a la escuela, a la escuela. Alguien se sentaba a hacer unas tareas, otro hacía otras tareas con los otros. Que no se me sacaron esa costumbre a hacer las tareas con los hijos. A mí nunca nadie hizo la tarea conmigo, pero esa es otra historia. Ponle un poquito más de frío. Pues lo siento que no. Ya estoy empezando a sudar. Es por la emoción. Entonces, todos esos controles que yo ya tenía muy bien claros y que me funcionan tan bien, para atrás. Un retroceso. Y crea la necesidad de volver a construir una estructura de control. Tanto interna como externa. Eso es un duelo. Nuestra naturaleza es muy sabia y nos da ese proceso, que es el puente, para poder estar en el otro lado. Ahora, alguien dice, mira, no te preocupes. Tuviste esta pérdida de bienes materiales, de relaciones, de un ser querido, de un trabajo, de lo que haya sido. Tu casa, no lo sé. Tu salud. Y te dicen, no, no te preocupes. El tiempo lo resuelve todo. Yo les recomiendo que no crean esto, porque no es cierto. En tratándose del duelo, no es cierto. De verdad. Luego, llevan 10 años en un duelo que debió haber durado 3 meses. Y están sufriendo y su rendimiento en la vida es el 50%. Y ya se están creando otros problemas emocionales, ansiedad, depresión. Muy feo. Por creer que el tiempo lo resuelve todo. Por favor, estimados socios, suscriptores, invitados y demás personas que en un futuro vean este video en YouTube. No se crean esa trampa. El duelo es un proceso emocional dinámico, en movimiento. Y se tiene que desarrollar. Si ustedes creen eso, pueden caer en un duelo congelado. Y algo que podría ser un puente, se convierte en un abismo sin fondo. ¿Ok? El duelo es patológico, o sea, es algo que está mal, enfermizo. ¿A qué se refiere a lo patológico? No. Sin embargo, podría volverse patológico. Cuando la persona se estanca en alguna etapa del duelo, como la imagen que tenemos acá. Esta persona perdió tal vez a un hijo. Y no lo puede aceptar. Y no lo puede procesar, o no lo quiere aceptar. O no lo quiere vivir, porque no quiere que le duela. Y está ahí, según ella, a lo mejor bien. Tal vez. No lo creo. ¿Por qué? Porque no ha terminado de aceptar esto. Porque no ha procesado su duelo. Así que. Luego vamos a ver algunos detalles del duelo patológico para que, si detectan que están en alguna situación de esa, pues tomen las medidas necesarias. Este video es parte de una de nuestras pláticas gratuitas. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y dejarnos tu comentario. Si quieres ver la plática completa, podrás encontrarla en la descripción de este video. Recuerda que el cerebro es como un músculo y necesita entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!